El secreto del éxito de Fernando Valenzuela, la historia del toro. Fernando Valenzuela, conocido en el béisbol como el toro, es uno de los nombres más emblemáticos en la historia del deporte. Su carrera en las grandes ligas, particularmente con los Dodgers de Los Ángeles, es un testimonio de talento, determinación y humildad. Sin embargo, lo que realmente distinguió a Valenzuela fue su capacidad de enfrentar a los grandes bateadores sin ser condicionado por la fama de sus oponentes. Esta característica, combinada con su amor por el juego, le permitió alcanzar un éxito notable. Nacido en Echewaquila, Sonora, Valenzuela comenzó su carrera en el béisbol profesional con los Leones de Yucatán, ganando 800 pesos al mes a los 18 años. En esa etapa, Fernando era conocido por su simplicidad y pasión por el deporte. Su dedicación al béisbol y su amor por Linda, su novia de Yucatán, eran los pilares de su vida. El primer enfrentamiento significativo de Valenzuela con un bateador legendario ocurrió en 1979, durante un partido de la Liga Mexicana de Verano. Se encontró con Héctor Espino, una leyenda del béisbol mexicano, a quien eliminó con un ponche. Al recibir felicitaciones, Valenzuela mostró su desconocimiento sobre la magnitud de Espino, preguntando, ¿Quién es ese, maestro? Este enfoque despreocupado y sin conocimiento de la fama de sus oponentes se trasladó a su carrera en las grandes ligas, donde debutó en 1980. En su primera temporada, lanzó 18 entradas sin permitir carreras, un indicio temprano de su potencial. A pesar de enfrentarse a figuras estelares del béisbol, Valenzuela mantuvo una actitud relajada, sin dejarse intimidar por la notoriedad de sus adversarios. El año 1981 marcó el apogeo de su carrera cuando se convirtió en el centro de atención, no sólo por su impresionante desempeño en el montículo, sino también por su carácter sencillo. Valenzuela se casó con Linda y se convirtió en uno de los primeros pitchers en obtener un salario de un millón de dólares en las grandes ligas. Sin embargo, a pesar de la fama y el reconocimiento, seguía siendo el mismo joven humilde que disfrutaba lanzando pelotas. El éxito de Fernando Valenzuela no se basó en el conocimiento de la fama de sus rivales, sino en su habilidad para concentrarse en el juego y disfrutarlo plenamente. Su capacidad para ponchar a figuras como Mike Schmidt, Pete Rose y Andre Dawson, entre otros, se debe en parte a su enfoque libre de prejuicios. Su primer home run, concedido a Chris Spear, es un ejemplo de su actitud despreocupada hacia el juego. Actualmente, Fernando Valenzuela sigue casado con Linda y se desempeña como comentarista de béisbol. Ahora, conoce a todos los jugadores, veteranos y novatos, y maneja el inglés con soltura. Sin embargo, la lección más valiosa que nos deja es la importancia de no dejarse condicionar por el miedo o el conocimiento previo. Valenzuela demostró que si disfrutas lo que haces y tienes el carácter para convertir tu pasión en tu trabajo, el éxito será inevitable. En honor a Fernando Valenzuela, es fundamental recordar su legado, no dejes que el miedo y la fama de los demás definan tus posibilidades. Con dedicación, pasión y una mente libre de prejuicios, el éxito es una meta alcanzable.